Pues entonces pasamos al último de los temas que tenemos para hoy, que realmente lo teníamos para la semana pasada, pero al final decidimos posponerlo porque se nos alargó mucho la discusión, y es un tema que a mí me gusta mucho, me resulta muy fascinante y me alegro mucho que esté Francis aquí porque nos puede dar un montón de detalles más técnicos sobre estas cosas. Lo que pasa es que se juntan algunas cosas que son un poco complejas, entonces me gustaría que introdujéramos algunos de los conceptos básicos, por ejemplo, lo primero, la dualidad de Maldacena, habría que empezar por esto, decir que de esto hemos hablado varias veces en Coffee Break, de hecho hicimos un especial sobre la dualidad de Maldacena en el episodio 96, fíjate tú, ya ha llovido, porque se celebraban los 20 años de la dualidad, hicimos una tertulia en la que estaba el propio Juan Martín Maldacena, y también con José Edelstein y Alberto Rubiño, y estuvimos pues, ya digo, haciendo un episodio especial sobre eso, así que si tienen interés, les recomiendo que lo escuchen, primero, por escuchar a Juan Martín, y segundo, porque, bueno, ahí estuvimos hablando mucho sobre este tema que a mí me parece súper fascinante. Por introducirlo de forma rápida, lo primero hay que explicar una dualidad de teorías, lo que es básicamente un, Maldacena dice un diccionario, quiere decir que tú puedes, a veces pasa que tú descubres que dos teorías diferentes, si tú haces un cambio de nomenclatura, y lo que aquí se llama A, tú lo llamas B, y lo que aquí se llama C, tú lo llamas Q, y acabas encontrando que las relaciones entre esos elementos son las mismas, en las dos teorías, eso es una dualidad. Quiere decir que, de alguna forma, hay una relación entre cómo funcionan esas dos teorías, y eso, aunque parezca sorprendente, a veces ocurre, a veces dos teorías que parecen ser muy diferentes, existen dualidades entre ellas, y en teoría de cuerda, históricamente, eso ha sido un tema importante, porque se ha encontrado que teorías que parecían en principio diferentes, luego resulta que en ciertos límites son la misma, y la historia de la teoría M va un poco por ahí, si quieren luego la comentamos un poco. Pero bueno, una dualidad es eso, dos teorías en principio diferentes, resulta que si tú construyes un diccionario, están relacionadas. Y lo que, la dualidad de Maldacena, lo que nos dice, esto lo publicó en un paper en el año, perdón, en 1997, creo recordar, y fue, creo que es uno de los papers más citados de la historia de la física, creo que estuve mirándolo en su momento, cuando hicimos ese programa, había un paper que era una recopilación de datos, que era más citado, pero bueno, ese era recopilatorio, y luego había otros dos, en cuanto a papers de investigación, que estaban más o menos ahí, en cuanto a los más citados en la historia de la física. Lo que dice esta dualidad es que existe esta relación entre una teoría de cuerda con gravedad, que ahora Francis nos explicará, y una teoría de, una teoría de campos cuánticos, una teoría de Young-Mills, en la que no hay gravedad. Con la salvedad de que la teoría con gravedad es en un espacio con una dimensión mayor, y la teoría de Young-Mills es sobre el contorno de ese volumen. Por decirlo, si lo fuéramos a imaginar en tres dimensiones, imagínate que tienes una esfera en tres dimensiones, y tienes una teoría que describe, en este caso, una teoría en la que hay gravedad en esa esfera, resulta que esa teoría es equivalente a una teoría, una teoría de partículas, una teoría de campos cuánticos, en la superficie, en la burbuja de esa esfera. Y eso es súper intrigante, bueno, eso tiene dos vertientes, por una parte la vertiente metafísica, que tiene mucha gente pensando si hay algo trascendental ahí en la naturaleza, algún tema metafísico, de que de alguna forma la gravedad es básicamente el resultado del efecto de una dimensión adicional, o no, en fin, este tipo de consideraciones, pero por otra parte, hay quien adopta una actitud más pragmática y usa eso para resolver problemas. Y dice, bueno, este problema es muy complicado, no lo puedo resolver, me voy a la teoría dual, que yo sé que es equivalente, lo resuelvo en la teoría dual, y ahora aplico el diccionario y vuelvo a convertirlo todo al espacio anterior. Y por eso se dice, que cuando se dice a veces que la teoría de cuerdas no ha producido resultados, eso es mentira, la teoría de cuerdas ha dado resultados interesantes, por ejemplo, a través de la dualidad de Maldacena, se han podido resolver problemas. Creo que, me parece que mencionaba en ese episodio el problema de la física del plasma gluón quark, que es una de las situaciones en las que la teoría de Maldacena ha dado resultados muy buenos, y por eso a veces también vemos papers que suelen un poco raros sobre agujeros negros con cinco dimensiones y no sé qué cosas que tú dices, pero si esto no existe. Pero es porque a lo mejor un problema se ha resuelto en un espacio dual que te permite resolver algún problema que sí es interesante desde el punto de vista práctico, de cosas que sí existen en el universo real, y luego trasladarlo al volver al espacio original. Bueno, eso es un poco la idea. Esto tiene que ver también con la holografía, porque esa teoría cuántica es en el contorno, en la superficie que rodea esa esfera de la que hablábamos antes, y eso también es interesante y lo podríamos comentar luego si quieren, pero la holografía tiene que ver con eso, no tiene que ver con que vivamos en una simulación ni nada de eso, sino con esa diferencia de una dimensión que hay entre un concepto y otro. Y eso es, bueno, es un tema muy importante, es una de las, esta dualidad de Maldacena es una de las cosas más importantes que veremos en física teórica. Se suele llamar la correspondencia ADS-CFT. ADS hace referencia a anti-desiter, que es el, anti-desiter son espacios en los que hay una, son espacios con una curvatura negativa, negativa o positiva, siempre me lío con esto. Nuestro universo es de desiter, que tiene una constante cosmológica positiva, pues si la constante cosmológica fuera de signo contrario sería de anti-desiter, que es más fácil de estudiar matemáticamente. Nos gustaría hacer cosas que tienen que ver con nuestro universo, pero es más complicado, entonces el anti-desiter es más sencillo. Y luego CFT hace referencia a conformal field theories, teorías de campo conforme, que son estas teorías cuánticas. O sea que existe un poco esta relación intrigante entre estos dos tipos de teoría. Y ahora Francis nos explicará más sobre eso, pero la noticia, la razón por la que lo vamos a hablar ahora es porque han salido, han salido varios papers, han salido tres papers, sobre termodinámica de agujeros negros en los que se aplica la conjetura de Maldacena. Y entonces la otra parte que quizás deberíamos introducir es el tema de la termodinámica de agujeros negros, que es todas estas ideas que empezaron con Bekenstein, que empezó a pensar cómo compatibilizar los agujeros negros con las leyes de la termodinámica. Porque los agujeros negros, el agujero negro teórico, es un objeto muy simple, descrito por cuatro parámetros, y sin embargo, cuando un agujero negro se forma, hay un montón de grados de libertad ahí que de alguna forma se pierden, y al final quedan representados solo por esos cuatro parámetros. La entropía, que es uno de los parámetros básicos de la termodinámica, es una medida de los grados de libertad microscópicos que están ocultos dentro de nuestra visión macroscópica. Entonces, si nosotros vemos un agujero negro desde afuera, solo estamos viendo cuatro parámetros, pero hay muchos grados de libertad ahí que se pierden. Y Bekenstein se dio cuenta de que el horizonte, la superficie, es algo que aumenta, solo puede aumentar con el tiempo, y entonces pensó que podía ser el análogo a la entropía de un agujero negro. Luego, con Hawking, esto se complicó más porque descubrió la radiación Hawking, con lo cual el horizonte no siempre aumenta, pero bueno, la suma de la entropía del horizonte y la entropía de la radiación Hawking es lo que es la entropía del agujero negro. Aunque ahora, recientemente, parece que no es realmente la superficie del horizonte, sino otra superficie matemática, la que hay que considerar como la fuente de la entropía. Pero bueno, en cualquier caso, luego también, otra cosa muy importante de la radiación Hawking es que es una radiación de cuerpo negro. Los agujeros negros emiten como emite un objeto que tiene una cierta temperatura. Entonces, se puede definir la temperatura de un agujero negro como la temperatura característica de la emisión esa que produce. Entonces, todo esto permite establecer una serie de paralelismos, de analogías entre la termodinámica y estas propiedades de los agujeros negros, y esto se ha desarrollado muchísimo y ha sido muy importante en todo este estudio de la paradoja de la información de los agujeros negros. Y bueno, sobre todo eso va a todo esto. El problema de la paradoja de la información es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en intentar entender cómo funcionan los agujeros negros. Francis nos hizo llegar un artículo reciente que, a ver si lo tengo por aquí, es varios autores, pero uno de ellos es Maldacena, se titula La entropía de la radiación Hawking, y el primer autor se llama Ahmed Almeiri, y luego hay otros autores entre los que está Maldacena, que es una revisión, me pareció súper interesante, no he tenido ocasión todavía de terminar de leerlo, pero tiene una introducción muy buena en la que explica toda la problemática de la paradoja de la información, y me hace gracia porque prácticamente una de las primeras frases, es una frase que le he oído decir a Maldacena varias veces y la dijo en entrevista con nosotros, que es que estudiamos los agujeros negros porque son más sencillos que el Big Bang, decía. Pero justamente tiene que ver con eso, o sea, que nos gustaría entender el origen del universo, pero hay condiciones de gravedad cuántica que no entendemos, y quizás pensar en agujeros negros, que tiene la ventaja de que los puedes imaginar desde fuera, el universo no lo puedes imaginar desde fuera, pero los agujeros negros sí, y eso nos permite un tipo de planteamiento que nos puede hacer hacernos preguntas, que si conseguimos responderlas, nos puede dar las claves a estas teorías de gravedad cuántica, y por eso insisten tanto los teóricos con los agujeros negros, que a alguien le parecerá que pesado siempre con los agujeros negros. Tiene que ver con eso, entender los agujeros negros nos puede dar las claves para entender la gravedad cuántica y para entender quizás el origen del universo. Entonces, perdón, me he enrollado un poco, pero no sé si, Francis, si he dicho algo mal, por favor, corrígeme, pero de esto es de lo que van estos tres papers que vamos a comentar ahora, ¿no? Sí, en general lo has dicho todo bien, has apuntado cosas muy genéricas. No sé qué quieres que comente más en detalle, pero si queréis comento cuatro cositas. Lo primero, has comentado el artículo de Maldacena, el artículo de Juan Martín Maldacena, de 1997, es el artículo de física más citado de la física teórica y de partículas, de la física fundamental. Obviamente hay artículos de física en materia condensada, de otras ramas de la física que han sido mucho más citados. Es verdad, esto además lo discutimos una vez, ahora recuerdo, me hiciste esa corrección una vez que lo estábamos hablando y es porque yo había buscado las citas, no recuerdo ahora, ¿no? Pero el buscador de numerositas que usé era efectivamente un indexador de artículos de física teórica, tienes razón. Sí, el Inspire, probablemente, el Inspire Head, bueno, ahora se llama Inspire. No lo recuerdo ahora porque hace un par de años ya de eso, sí. Y él te comenta los artículos más citados y entonces ahora mismo lo tengo delante. El de Maldacena tiene casi 16.000 citas. Y el siguiente es el de cosmología, el de descubrimiento de la energía oscura que tiene como 13.000 citas. Y después viene el del modelo estándar de Weinberg, de Steven Weinberg, que tiene como 12.000 y pico citas. Ese era el que yo decía que estaban ahí compitiendo. Entonces ahora el de la cosmología se ha metido ahora en medio. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, en temas de materia condensada hay artículos que tienen... Y si metes química y física en las agrupas, en química hay artículos que tienen también una barbaridad. Pero en cualquier caso, para hacer un artículo teórico tan duro como el de Maldacena, que haya tenido tantas citas, es muy, muy relevante. Es un artículo que ha tenido un impacto enorme. Después hemos hablado del tema de la dualidad. La dualidad es una cosa natural en física desde la época de Newton y es lo que siempre se ha llamado analogía física. Es decir, hay sistemas físicos que ocurre con la matemática. La matemática es un lenguaje que te permite hablar de ciertas cosas y entonces el mismo lenguaje matemático te permite hablar de diferentes sistemas físicos. Entonces, cuando tú usas el mismo lenguaje para diferentes sistemas físicos, pues hablas de analogía física. Y dices, pues un circuito eléctrico que se comporta como un sistema mecánico. Sustituyo la resistencia por un muelle. Sustituyo el condensador por una mordigua... O sea, y vas construyendo un sistema análogo. Claro, en el modelo ideal. En el modelo ideal, en el modelo real, después hay muchos detallitos que hacen que el sistema difiera. Esa es la idea de las dualidades. En la teoría de Maxwell del electromagnetismo hay una dualidad natural entre el campo eléctrico y magnético. El campo eléctrico y magnético aparentemente son cosas muy distintas, pero si tú los miras con los ojos adecuados, es decir, si tú introduces un monopolo magnético, si hubiera monopolos magnéticos, automáticamente hay una dualidad entre campos eléctricos y magnéticos. Y esa dualidad está rota porque no existe el monopolo magnético, porque no lo hemos observado. Y en caso de que existiera, pues tienen que tener una masa muy grande para que sea compatible con la física cuántica, etcétera. Entonces, la dualidad es una cosa que se pone muy de moda durante los 60, en una época de la física de partículas en la que todavía no se había desarrollado el modelo estándar. Entonces, aparecieron allí unas ideas, que son las ideas de la matriz de scattering, que se suelen llamar democracia nuclear. Se decía que todas las partículas que se estaban descubriendo en los aceleradores y colisionadores, todas en realidad eran idénticas. Había una democracia absoluta, ¿no? Aparentemente no tienen nada que ver unas con otras. Son aparentemente distintas, pero esto es de apariencia. En realidad, un modelo matemático suficientemente bueno las vería todas iguales, ¿no? Y de eso surgieron los modelos duales. Los modelos duales son el origen de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas se descubre, varios investigadores, entre ellos Saskin y Nambu y otros investigadores, descubren que sorprendentemente los modelos duales describen vibraciones de cuerdas. Y aparece la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas, desde el origen, hay un cambio de nombre, ¿no? De la teoría de modelos duales a la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas, en la Segunda Revolución, a mediados de los 90, que es cuando realmente interviene Juan Martín Valdacena, y donde está la gran revolución asociada con la gente como Polchinski, que por desgracia ya falleció, pues es una revolución en la que recuperamos el concepto de la palabra dual, ¿no? Y decimos, no, no, en realidad hay una enorme cantidad de dualidades entre las diferentes teorías de cuerdas y entre subversiones de supergravedad y la teoría M y empezamos a hablar de muchos conceptos, ¿no? Entonces, en ese maremándum de cosas ocurre una cosa realmente revolucionaria y es que para cierto tipo de agujeros negros se llaman agujeros negros extremales. Un agujero negro, como bien has dicho, tiene un objeto en física matemática que le llamamos solitones. Un agujero negro es una solución de tipo solitón. Es una solución que tiene muy pocos parámetros, ¿vale? Un solitón, por ejemplo, no sé si alguno de los oyentes lo habrá visto en un río, ¿no? En los ríos o en las aguas someras a veces se ve una onda en forma como de montañita que se mueve a una velocidad más o menos constante a lo largo de kilómetros del río, ¿no? Y cuando hay meandros, pues a veces se parte y se va por diferentes meandros. Y eso lo descubrió Russell yendo a caballo por unos canales y fue persiguiendo a un solitón durante varios kilómetros hasta que el caballo no le permitió continuar. Y eso hay imágenes y vídeos de YouTube que lo muestran, ¿no? Y dedicó 30 años de su vida a reproducirlo en laboratorio. Y tiene un canal que reprodujó la onda que había visto porque nadie se lo creía, nadie creía que eso existiera. Entonces, esa onda es una onda caracterizada por un único parámetro. O sea, la velocidad, la amplitud, la anchura. Si tú consideras, por ejemplo, como parámetro la velocidad, pues la velocidad determina la altura y la anchura. Entonces, cambiando la velocidad, automáticamente, un cambio de velocidad significa cambiar la altura y la anchura. Entonces, eso pasa con muchas soluciones de tipo solitón. Y los agujeros negros son soluciones de tipo solitón. Tienen muy pocos parámetros porque esos pocos parámetros caracterizan todas las propiedades. Un agujero negro puede tener... Tiene un parámetro de masa, es una masa efectiva, ¿eh? Masa vista desde el infinito. Los agujeros negros son un espacio-tiempo vacío curvado. Solo espacio-tiempo vacío. El agujero negro no tiene nada dentro. Entonces, si algo cae dentro, es que está cayendo, ¿vale? Hay algo que ha caído. Pero el agujero negro, como solución matemática, nunca ha caído nada. Solamente el agujero negro está vacío. Entonces, pero visto desde el infinito, se comporta como una fuente de campo gravitatorio equivalente a una masa, a una cierta masa. Se llama la masa ADM. Un agujero negro tiene muchas masas, ¿vale? El parámetro de masa... Sería la masa que produce la misma curvatura que estamos observando en el agujero negro. Desde el infinito, desde el exterior. Desde el infinito, sí. O sea, desde el exterior tú ves una cierta curvatura, lanzas partículas de prueba, masas de prueba, y observan su trayectoria y dicen, pues a partir de las trayectorias de las masas de prueba alrededor del agujero negro, yo deduzco que el agujero negro equivale a tener una masa de tal cantidad, ¿no? Pero no existe esa masa como tal de materia, ¿no? Los agujeros negros también pueden tener carga eléctrica. Lo que pasa es que, en principio, si se forman por colapso de una estrella, las estrellas son prácticamente neutras, el agujero negro debería ser prácticamente neutro, pero es una carga eléctrica muy pequeña. Y pueden tener un momento angular. Eso es algo habitual. Los agujeros negros suelen tener rotación, suelen tener spin, se suele llamar en gravitación, ¿no? Suelen tener un momento angular y rotan a cierta velocidad. Y no hay más parámetros. No hay más parámetros. No hay pelo. Los agujeros negros no tienen pelo. Entonces, claro, eso es una cosa que complica hacer termodinámica. Con los solitones es muy difícil hacer termodinámica, porque al tener tan pocos parámetros, la termodinámica, que básicamente es la idea de asociar una temperatura, de asociar una entropía, de asociar una energía libre, de asociar una capacidad de extracción de energía y de trabajo de un sistema, requiere parámetros, parámetros libres. Tiene una serie de parámetros, una serie de dados de libertad. En realidad, la termodinámica es coger una cosa estadísticamente, una muestra muy grande de cosas pequeñitas, y representarlas con pocos parámetros, ¿no? Es decir, tengo muchísimos millones de átomos moviéndose ahí cada uno con su velocidad, y digo, bueno, sus velocidades las represento por las de esta temperatura que correspondería a esta distribución, ¿no? O sea, es una ley estadística, digamos. Exactamente. Ese es el origen de la termodinámica. El origen de la termodinámica es considerar sistemas macroscópicos que tienen un enorme número de grados de libertad, tan grande que es imposible de entender la dinámica detallada de cada grado de libertad por separado, y entonces lo que tú haces es construir un modelo con muy pocos parámetros que describe muy bien la totalidad. Entonces, en termodinámica uno está acostumbrado a que todo sistema termodinámico tenga por debajo muchos grados de libertad. Entonces, uno interpreta la entropía como una cuenta, como el logaritmo del número de estados de libertad, como contar con los dedos, ¿no? Y uno interpreta la temperatura, interpreta todas las propiedades termodinámicas como derivadas de ese número que yo cuento con los dedos, que son los grados de libertad que me da la entropía. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un solitón? Cuando yo tengo un solitón, hacer termodinámica es muy difícil, porque en el solitón, si el solitón tiene grados de libertad, tiene vibraciones, si la onda, esa onda que se mueve, por ejemplo, en el río, vibra un poquito, pues tengo esos grados de libertad y tengo una serie de grados de libertad. Lo que me doy cuenta es que con esos grados de libertad no tengo suficiente grados de libertad como para describir termodinámicamente al solitón. Y eso pasa con todos los solitones. Pasa con la mancha roja de Júpiter, pasa con el hexágono de Saturno y pasa con los solitones atmosféricos que vemos y pasa con fluidos, pasa en fibras ópticas, pasa en todos los sistemas. Esto es genérico. Cuando tengo solitones, soluciones fuertemente no lineales, suelen ser soluciones clásicas. En el caso cuántico, tengo solamente pequeñas perturbaciones, pequeñas modificaciones de esas soluciones clásicas y eso me da una termodinámica muy limitada porque no me da suficiente grados de libertad normalmente. Entonces es un problema complicado el entender en detalle dónde se ocultan esos otros grados de libertad que no son obvios en el solitón. Eso nos pasa obviamente con los agujeros negros, porque los agujeros negros son soluciones de tipo solitón de las ecuaciones de Einstein. Entonces con los agujeros negros nos encontramos con un gran problema y es que si asociamos una termodinámica, la termodinámica natural al agujero negro está asociada al área del horizonte de sucesos. Y cuando yo asocio una termodinámica al área del horizonte de sucesos, porque lo que se vio a finales de los 60, lo vieron Penrose, lo vieron Hawking, es que el área no puede decrecer. Cuando dos agujeros negros chocan y se combinan en un único agujero negro, como ocurre por ejemplo en las fuentes de ventas gravitacionales, que dos agujeros negros uno está rotando alrededor de otro en espiral, inspiran, chocan, se unen y forman un único agujero negro, pues el área total del resultado no puede ser más grande que la suma de las áreas que había antes. No puede ser más pequeño que la suma de las áreas. Entonces, ese tipo de idea te pide a gritos una formulación muy parecida a la formulación termodinámica asociada a la entropía, a que la entropía no puede decrecer, no puede mantenerse constante o no decrecer. Entonces, todo eso te lleva a construir una termodinámica de estos objetos y eso se hizo a principios de los 70. Hay que recordar que a principios de los 70 es la época en la que se pusieron de moda a los solitones. Los solitones en matemáticas surgen de experimentos por ordenador alrededor de 1963, pero realmente pegan la explosión tremenda cuando se descubre una técnica matemática que se llama la transformación espectral inversa en 1967, pero se publicó como en el 69-70. Hubo una revolución tremenda. Los solitones aparecieron por todos lados, por doquier. Y entonces, en ese momento te surge la termodinámica asociada a los solitones y te surge la idea de que los agujeros negros tienen que tener termodinámica. Entonces, claro, si los agujeros negros tienen termodinámica, tienen temperatura y si tienen temperatura, son cuerpos calientes, pueden radiar. Si su temperatura es más pequeña que la del entorno, no radian, absorben. Pero si su temperatura es más grande que la del entorno, radian. Esa es la radiación de Hawking. Entonces Hawking trata de ver, a ver cómo puedo yo explicar esto de alguna manera, porque esto tiene que ser así, sí o sí, si hay termodinámica tiene que ser así y entonces introduce la radiación de Hawking. Él se da cuenta de que hay un truco matemático usando unas herramientas de unos rusos para conectar los estados de vacío de un campo en el infinito con los estados de vacío cerca del horizonte y eso me da que los estados de vacío cerca del horizonte contienen un número de partículas diferente a los estados de vacío en el infinito. Si digo que en el infinito tengo cero partículas en el horizonte tengo un número finito de partículas. Eso implica que el agujero negro pierde energía y ya os digo las partículas que generan los agujeros negros para la radiación de Hawking son partículas enormes, son tan grandes como el agujero negro. O sea, que esa idea de que son pequeñas bolitas que están cerca del horizonte que salen dos partículitas partícula y antipartícula y una de ellas se mete dentro y otra sale fuera no tiene mucho sentido. ¿Vale? Pero bueno, el cálculo... Es una metáfora divulgativa, ¿no? Es una metáfora divulgativa pero que el cálculo funciona. ¿Vale? O sea, el cálculo funciona si te olvidas de la longitud de onda porque te da un cuerpo negro. Te da una distribución de cuerpo negro y te puedes ajustar para que te dé lo que te tiene que dar. Pero aún así la idea es una idea de que el agujero negro de alguna manera tiene grados de libertad internos que provocan que tenga una temperatura y por lo tanto que radia. Entonces, como cuerpo caliente tiene que radiar. Y, claro, eso desde el punto de vista de la teoría de cuerdas supuso una enorme revolución el hecho de que se descubrió cómo calcular la temperatura, la entropía de cierto tipo de agujeros negros utilizando herramientas de teoría de cuerdas. En teoría de cuerdas, además de las cuerdas, hay unos objetos que se llaman branas. y las branas son objetos que surgen en supergravedad, se llaman pebranas, que es una teoría clásica, y surgen en teoría de cuerdas como Dirislev-Brams, de branas, branas de Dirislev. Los extremos de... La teoría de cuerdas es una teoría que es lo que se llama técnicamente integrable. Las ecuaciones de una cuerda cuánticas en un espacio de muchas dimensiones, por las diez dimensiones, nueve dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo. Esas ecuaciones, si tú consideras que la cuerda es un objeto que tiene solamente una dimensión espacial y una dimensión temporal, su tiempo y su espacio son dimensiones distintas de las dimensiones del espacio en el que vive. Vive un espacio de nueve más unas dimensiones con unas dimensiones espaciales y con un tiempo, pero ese tiempo y esas dimensiones espaciales no son las de la cuerda, las de la cuerda son entre comillas dimensiones internas, son un objeto que tiene su propia dimensión y su propio tiempo. Pues resulta que las cuerdas se mueven a la velocidad de la luz. Se tienen que mover a la velocidad de la luz y por lo tanto sus extremos tienen dos opciones. Lo natural es que sus extremos sean completamente libres, son como extremos libres de una cuerda. Imaginaros un diapasón, un diapasón lo golpeo y así los extremitos, un extremo está libre y el otro está sujeto por mi mano, porque yo tengo el diapasón en la mano cuando vibra. Pues la condición de tenerlo en la mano es una condición divisle, una condición de fijar la posición y el extremo libre del diapasón se mueve y vibra con una condición de Neumann, con una condición derivada cero. Pero la posición puede variar. Pues las cuerdas en principio debían de tener sus extremos, las cuerdas que se fueran abiertas, tienen que tener los extremos que se mueven a la velocidad de la luz junto con toda la cuerda, se mueven siempre a la velocidad de la luz, sus extremos tienen que ser de tipo Neumann. Pero lo que se descubrió es que, ¿y por qué tienen que ser de tipo Neumann? ¿Por qué no pueden ser de tipo Dirichlet? Lo que se descubrió es que había una dualidad. Igual que había la dualidad entre el campo eléctrico y el magnético, yo podía hacer una dualidad entre la condición de contorno Dirichlet y la Neumann y podía, siempre que tuviera una condición de tipo Neumann en los extremos de la cuerda, podía irme a un espacio dual en el que tenía otra cuerda en la que los extremos estaban fijados. Pero claro, a principios de los 70 eso se entendía que una tontería, pero es que tontería es más grande. Si se mueve la velocidad de la luz, ¿cómo va a tener los extremos fijados? ¿En qué se fijan? Y tú dices, bueno, pues se fijan en un espacio que tiene una masa virtualmente infinita comparada con la masa de la cuerda. Imposible. No puede moverse la velocidad de la luz y los extremos estar quietos. Eso no tiene sentido. Entonces, eso se pensaba que era un artificio de la teoría de cuerdas que se podía olvidar. Pero, sin embargo, en la década de los 90, sobre todo a finales de los 80, empezaron a surgir los objetos a los que se fijan los extremos de las cuerdas. Puede ser objeto tipo partícula, un objeto con dimensión cero, cero, y solamente una dimensión temporal, o con dimensión uno. Pueden ser cuerdas, hay debranas que son cuerdas, son las uno-branas, una cuerda, pero una cuerda rígida, quieta, que tiene una masa tan grande que prácticamente no se mueve, a la que están fijadas cuerdas que se mueven. O puede tener unas paredes, puede tener paredes, una membrana, o puede tener objetos de más dimensiones. Por ejemplo, nuestro universo podría ser una brana, podría ser un mundo brana, podría ser una brana de tres. Entonces, las partículas que nosotros observamos son los extremos de cuerdas que exploran las dimensiones extras, hasta las diez dimensiones, nueve más una de la teoría de cuerdas normal, una tipo 2A, una tipo 2B, o una tipo terótica, son teorías que viven en diez dimensiones, pues nuestras cuatro dimensiones son una brana a la que se fijan los extremos de cuerdas que viven en las otras dimensiones, y como me quedan seis dimensiones, seis dimensiones, si juego bien con los números, es más o menos lo que ocurre en el modelo estándar. Acordaros, teoría U1, SU2, SU3, el electromagnetismo, uno, teoría débil, dos, teoría de Quartz, tres, tres más dos más uno vale seis, tengo seis dimensiones, uy, seis y seis, seis igual a seis. Esa idea es la idea que subyace a construir el modelo estándar utilizando debranas, y es una idea que funciona muy bien, funciona de escándalo, o sea, te da exactamente el modelo estándar. ¿Qué problema tiene eso? Que no predice nada. Si tú, en teoría de Cuerdas, me predices exactamente lo que yo ya sé, pues no me has predicho nada, me lo has postdicho. Predíceme algo más, y toda la teoría de Cuerdas te dice, dime lo que quieres que te prediga, y yo te lo predigo. Puedo añadir lo que yo quiera, dime lo que quieres que te añada, que quieres una acción, venga, yo te lo añado, que quieres cinco acciones, yo te lo añado, que quieres un neutrino no sé qué, yo te lo añado, dime lo que quieres, que yo te lo añado. O sea, cuando se observe algo nuevo, yo podré incorporarlo, pero tú siempre podrás decir que nunca lo he predicho, ¿no? Entonces, ese es el problema de la teoría de Cuerdas, Que dicen que no es predictiva porque tiene demasiado poder expresivo, es un lenguaje, entonces, como lenguaje, me permite describir muchas cosas. Entonces, lo que surge a mediados de los 90, y es de donde surge la idea de Maldacena, es una explicación de la entropía de los agujeros negros utilizando cuerdas. Se asume que el horizonte del agujero negro para cierto tipo de agujeros negros, se llaman agujeros negros extremales, la carga de un agujero negro no puede ser arbitraria. En unidades adimensionales, el límite máximo de carga es el que equivale a la masa. Igual que la rotación, un agujero negro no puede rotar a una velocidad infinita. Si un agujero negro rota, su horizonte rota. Un punto del horizonte, la velocidad máxima a la que puede rotar es la velocidad de la luz. Entonces, cuando en el horizonte del agujero negro un punto rota la velocidad de la luz, ese es el momento angular máximo. Si yo supero ese momento angular máximo, el agujero negro colapsa en una singularidad desnuda. Se destruye, desaparece el horizonte. Lo mismo pasa con los agujeros negros extremales. Si yo meto más carga de la cuenta, yo digo, adimensionales, adimensionalizando, podía comparar la carga con la masa. Si la carga adimensional es igual a la masa del agujero negro, eso es extremal. Si es mayor, el agujero negro pierde el horizonte y aparece una singularidad desnuda. Entonces, yo tengo un límite a la carga que puede tener un agujero negro cargado. Entonces, los agujeros negros... Francis, yendo a la conjetura de la censura cósmica, ¿no? Esa singularidad está protegida por algo que nos dé la teoría o simplemente conjeturamos que eso probablemente no pasa en la realidad por alguna razón que no sabemos. En principio no hay ningún tipo de... En teoría de cuerdas no existe ningún tipo de deducción de las conjeturas de censura cósmica de ningún tipo. El problema que tiene la teoría de cuerdas es que es un lenguaje demasiado abierto. Entonces, no es un lenguaje lo suficientemente restrictivo, me permite jugar como yo quiera. Que es lo mismo que pasa con la teoría cuántica de Campos o lo mismo que pasa con la teoría de Newton. La teoría de Newton me permite describir cualquier fuerza. Tú en un examen de primero de física le pones a un estudiante un potencial el que le dé la gana y el estudiante tiene que trabajarlo. Se lo tiene que tracar con patatas aunque no exista nada en la naturaleza que tenga ese potencial. La teoría de Newton no te prohíbe nada en cuanto a los potenciales, ¿no? Pues lo mismo pasa con la teoría cuántica de Campos no te prohíbe que Campos. La teoría cuántica de Campos te dice, observa la naturaleza, dime lo que observas y yo te lo describo. Te digo... Marcos, ¿no? De referencia. Ahí cuando dices la teoría de Newton a lo mejor la gente está pensando en la gravedad. No, no te refieres a la gravedad, te refieres al marco de Newton de las fuerzas, las masas y las aceleraciones como la forma en la que... Claro, es una descripción de un marco para describir la naturaleza. Pues ese tipo de marco es lo que es la teoría de cuerda. La teoría de cuerda es un marco entonces me permite describir prácticamente cualquier cosa. Entonces, no recuerdo cuál era tu pregunta. ¿Qué me preguntaste? Se me ha pasado de olvidar. La pregunta era sobre la conjetura de la censura cósmica si estaba protegida por la teoría pero ya me has dicho que no. No, en principio no. En principio no existe... Hay gente que comenta que en ciertas teorías de cuerda se puede hacer algo parecido pero no es nada firme. Son ideas muy en el aire. Son ideas muy en el aire. No hay nada que lo prohíba. Entonces, en principio ni la gravedad de Einstein prohíbe las singularidades ni la teoría de cuerdas que tiene un límite clásico que es una supergravedad una gravedad tipo Einstein pero con más dimensiones y con supersimetría eso es la supergravedad pues ese límite clásico tampoco prohíbe las singularidades. Es decir, tú no puedes no tener en cuenta las singularidades en teoría de cuerdas. Lo que tú puedes es en ciertos casos algunas singularidades se pueden, digamos, relajar un poquito se pueden regularizar un poquito pero no todas hay singularidades que no se pueden regularizar pero que es una cosa que te surge de vez en cuando. O sea, tú estás haciendo tus cálculos y de repente te aparece una singularidad y dices ¿cómo ha aparecido? Algo he hecho mal. Algo he hecho mal. O me he equivocado yo o el camino que estaba siguiendo no era el adecuado. Entonces, en relatividad general te pasa lo mismo. En relatividad general es muy, muy fácil cometer errores y que te aparezcan singularidades. En las simulaciones de choques, por ejemplo, de agujeros negros que comentábamos hace un par de programas cuando hablamos de simulaciones numéricas de relatividad numérica. El 269, ¿no? Ese en el que hablábamos que estaba Isabel Cordero. Pues uno de los grandes problemas que hubo que se resolvió a mediados de los 90 era cómo evitar que en tus simulaciones numéricas te aparecieran las singularidades porque de vez en cuando te aparecía y se te iba todo el carajo, claro. Porque ahí tienes las propias singularidades de la teoría y las inestabilidades numéricas que son un problema porque tu resolución es finita. Entonces eso te lleva a veces a desestabilizaciones de las simulaciones, ¿no? Es un tema complicado. Creo que nos estamos dispersando un poco de... Volvamos a 1995. Entonces se encuentra una explicación de la entropía de los agujeros negros extremales, solo agujeros negros extremales, utilizando teoría de cuerdas. La idea es que el horizonte está hecho de branas pegadas que ocupan el mismo lugar. Cuando dos, varias branas ocupan el mismo lugar, lo que ocurre es que aparece una teoría de campos cuánticos de tipo Jan Mills. Aparece una carga natural asociada a esa acumulación de membranas y yo tengo estados de libertad, puedo contar los estados de libertad, puedo hacer lo que se llama calcular la función de partición, puedo hacer estadística termodinámica con la teoría de campos asociada a meter muchas branas. Entonces cuando yo hago ese cálculo para el horizonte de un agujero negro extremal, me sale exactamente la entropía de Hawking. Es una maravilla. La teoría de cuerdas deduce la entropía de Hawking. Fijaros que eso no lo lograba en aquel momento la gravedad cuántica de lazos. La gravedad cuántica de lazos me daba la entropía de Hawking multiplicada por un numerito. Y yo tenía que poner el numerito de manera adecuada, un cuatro. No valía cualquier número, yo tenía que poner cuatro. Más tarde se ha visto que, bueno, que hay bastantes argumentos que justifican que el cuatro es la única opción posible. Pero en su momento la primera teoría que explicaba la entropía de los agujeros negros y la termodémica de los agujeros negros es la teoría de cuerdas. Eso, fijaros lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que si yo tengo varias branas que ocupan el mismo lugar, los extremos de la cuerda que están en ese lugar pueden estar en una brana o en la otra. Fijaros, yo tengo un punto del espacio-tiempo la punta de mi dedo y la punta de mi dedo, como yo tengo superpuestas seis branas, pues puede estar en una brana o en otra o en otra o en otra. Y el hecho de que ese dedo pueda ir saltando de una brana a otra significa que la punta del dedo tiene una carga, una carga descrita por una teoría de Jan Mills. Y puedo meter todo el modelo estándar superponiendo branas. Esa idea es una idea maravillosa para hacer fenomenología en teoría de cuerdas, para deducir el modelo estándar en teoría de cuerdas, yo os digo, una deducción que a mucha gente no le gusta, pero de manera íntima es el gran éxito que tiene Juan Martín Maldacena. Juan Martín Maldacena se da cuenta de algo que nadie en ese momento estaba como en el aire, pero nadie se estaba dando cuenta. Y es que, vamos a ver, estamos diciendo que una teoría de gravedad en un cierto espacio, en una cierta brana, en una cierta brana, si yo en esa brana digo que no hay una única brana, sino que hay muchas branas superpuestas que desde el punto de vista de la gravedad se ven todas idénticas porque todas ocupan el mismo volumen. Están superpuestas, son como etiquetas que yo he puesto, cada punto dentro del volumen lo puedo etiquetar con diferentes numeritos. Está en la brana 1, en la 2, en la 3, en la 4, pero el punto es el mismo físico para la teoría de la gravedad. Si yo pongo esas etiquetas me aparece una teoría cuántica de campos. Aparece una teoría cuántica de campos supersimétrica porque en teoría de cuerdas todo es supersimétrico y me aparece una teoría de campos conforme, la CFP, una teoría cuántica de campos conforme y eso es lo que se da cuenta Juan Martín Valgacena y lo que propone en 1797. Propone, si eso ocurre en teoría de cuerdas para explicar la entropía de los voces de los negros extremales, ¿por qué no digo yo que ocurre de forma genérica? Toda teoría de gravedad cuántica adecuadamente bien formulada, en aquel momento hay que recordar que en aquel momento todavía no se había descubierto la energía oscura, hay que recordar que la constante cosmológica de nuestro universo era cero, hay que recordar que las teorías de cuerdas predicen una constante cosmológica negativa pero que se podía jugar para hacerla muy muy pequeña y que aparentara cero, la teoría de cuerdas es muy difícil meter una constante cosmológica positiva, la teoría de cuerdas es muy difícil meter un espacio de tipo de Sitter como el nuestro, pero no hay ningún problema, no hay ningún problema porque nuestro universo en aquel momento se pensaba que tenía constante cosmológica cero, con lo que era compatible con el extremo de los de constante cosmológica negativa anti-de-Sitter entonces, te acuerdas lo que te dice es que el universo si tú la consideras así, la lees literalmente que en los primeros instantes del Big Bang el universo era anti-de-Sitter y que surge la infracción cósmica y que tras la infracción cósmica hay varias maneras de explicar la infracción cósmica como el modelo epiróptico de chocar dos ranas etcétera hay varias maneras una vez que surge la infracción el universo se transforma en de-Sitter pero ya es un universo a baja energía donde no hay cuerdas donde viven las cuerdas las cuerdas de manera natural te piden a gritos un anti-de-Sitter pero donde tú ya tienes partículas a mucha más baja energía tú ya puedes tener un de-Sitter si tú quieres eso a mucha gente no le gusta mucha gente que prefiere forzar los asuntos y meter lo que se llaman anti-de-Branas son de-Branas que bueno te permiten jugar y cambiar hacer la transición entre anti-de-Sitter y de-Sitter en el mismo mundo de las cuerdas y es la famosa KKLT y que ahora ha sido muy criticado por el tema de Swampland etcétera pero eso nos desvía mucho entonces el gran logro de Maldacena es conectar una idea que está en el aire que es que aparentemente cualquier teoría de la gravedad es equivalente a una teoría cuántica de campos y lo que él plantea es claro una teoría cuántica de la gravedad la única que conocemos es la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas vive de escándalo en un universo anti-de-Sitter entonces mi conjetura es si la teoría de cuerdas vive en 10 dimensiones yo cojo y mi universo mis partículas mis partículas viven en 4 dimensiones pues yo cojo esas 4 dimensiones le añado una tengo un anti-de-Sitter en 5 dimensiones completo el anti-de-Sitter de 5 dimensiones con una esfera de 5 dimensiones para llegar a las 10 dimensiones de teoría de cuerdas yo tengo una teoría de cuerdas de 10 dimensiones partida en 2 trozos un trozo que es lo más sencillo posible una esfera una compactificación esférica trivial lo siguiente es una compactificación toroidal también se puede hacer pero eso ya se descubrió un poco más tarde entonces cojo una esfera y cojo un anti-de-Sitter y lo que veo es que si considero que ese anti-de-Sitter está hecho de debranas superpuestas en el número adecuado para representar el modelo estándar en la teoría de partículas dentro de ese universo de 4 dimensiones en el caso nuestro serían 6 branas para formar nuestros 6 campos entre comillas 6 simetrías del modelo estándar no son campos son las 6 simetrías la 1 la SU2 y la SU3 pues meto esas branas en la combinación adecuada resulta que tengo los mismos grados de libertad desde el punto de vista termodinámico en mi teoría en el espacio en 4 dimensiones con supersimetría etcétera es una teoría donde la supersimetría es muy muy importante tengo el mismo grado de libertad que en el espacio antidesiter entonces yo puedo en cierto sentido decir que mi mundo de 4 dimensiones vive en la frontera de ese espacio antidesiter de 5 dimensiones espacio antidesiter donde cada uno de sus puntos no es un punto sino que es una esfera de 5 dimensiones donde digamos se mueven las cuerdas yo tengo cuerdas compactificadas en esas 5 dimensiones esféricas en cada punto del antidesiter y el antidesiter de 5 dimensiones en su frontera tiene las mismas grados de libertad que mi modelo estándar en 4 dimensiones es grosso modo la idea es una conjetura una correspondencia y la clave de la conjetura de Juan Martín es que él se da cuenta de que desde el punto de vista de la entropía los números cuadran grosso modo grosso modo cuadran entonces él lo plantea como conjetura si se hacen modelos de juguete es posible que los cálculos coincidan exactamente claro eso es una cosa que genera un enorme revuelo por dos razones la primera porque es una cosa como muy obvia como que estaba en el aire y todo el mundo dice ¿cómo que? ¿cómo? pues claro que sí Bitten Edward Bitten nada en pocos meses te saca el modelo que hoy en día se utiliza para la correspondencia ADS-CFT un modelo de Bitten y te hace el cálculo te hace un cálculo tipo Bitten Bitten es una persona con una inteligencia descomunal y te hace unos cálculos que no se sabe muy bien cómo se los saca pero te calcula las cosas y te quedas diciendo ¿pero cómo lo ha calculado? ¿pero cómo se ha podido ocurrir? entonces construye una manera de aproximar el número de grados de libertad y ver que más o menos coinciden y que esa idea que tiene en el aire Maltacena perfectamente cuadra con el modelo de Bitten y rápidamente todo el mundo dice si Bitten habla de esto y este jovencito Maltacena ha hecho esto es que esto hay que trabajar en esto porque esto parece una trivialidad todo el mundo entiende que es una trivialidad entonces todo el mundo se pone a trabajar en eso y por eso se convierte en el gran artículo más citado de la física teórica porque todo el mundo dice esto es tan sencillo que se nos tenía que haber ocurrido a nosotros se te tiene que haber ocurrido después de los trabajos de Polchinski de los trabajos de Strominger de toda esta gente que vio como en teoría de cuerdas se construía la termodinámica de los huevos negros entonces la correspondencia de Maltacena se convierte en toda una familia de conjeturas entonces coges una teoría de cuerdas puede ser la teoría de cuerdas en 10 dimensiones o puede ser la teoría M la teoría M en 11 dimensiones entonces tú compactificas ciertas dimensiones 5 en la versión original de Maltacena pero pueden ser 6 pueden ser 4 pueden ser 3 hay muchas opciones tomas un antidesíter para las dimensiones que te quedan en el antidesíter viven de manera natural las cuerdas las cuerdas les encantan vivir en espacios de tipo antidesíter y construyes una teoría de cuerdas donde puedes contar estados de libertad de cuerdas y ahora miras qué pasa en la frontera donde viven los extremos de las cuerdas que son las partículas claro son partículas supersimétricas son pozones y fermiones en el mismo número una teoría supersimétrica que vive en esa frontera una teoría de campos conformes es decir tiene una serie de propiedades que la hacen especialmente interesante hay que recordar que la frontera de un espacio antidesíter es un espacio hiperbólico es un espacio de curvatura negativa como tú bien antes dijiste tiene constante comológica negativa y tiene curvatura negativa el espacio de Sitter tiene curvatura positiva y constante comológica positiva el espacio de Minkowski es plano es curvatura cero y son digamos los tres modelos del espacio de Minkowski los espacios lorencianos los espacios tipo Lorenz con las simetrías de Poincaré de la gravitación curvatura cero Minkowski curvatura positiva de Sitter curvatura negativa de Sitter pues construir eso me permite hacer muchas cosas ¿por qué? porque como tú bien también has comentado el tema de la dualidad una de las cosas sorprendentes de la dualidad y además uno de los grandes que descubrió eso de la dualidad es Ibañez el gran físico español de la Universidad Autónoma de Madrid un gran teórico de cuerdas es que hay una dualidad asociada al acoplamiento si yo tengo la teoría de campos en la frontera para las particulitas para campo fuerte en la frontera tengo campo débil en la gravedad que hay dentro y para campo fuerte dentro tengo campo débil fuera ¿qué es campo fuerte dentro? en un universo gravitacional son agujeros negros o sea si yo tengo un agujero negro en mi espacio de Sitter ese agujero negro representa estados fuertemente acoplados entre las partículas en el contorno tú dices una maravilla ahora pongo dos agujeros negros es que ya dos agujeros negros es muy difícil o sea hacer cálculos con dos agujeros negros en lápiz y papel es muy muy difícil y lo ideal lo que nos gustaría poder hacer es un gas de agujeros negros en el espacio anti de Sitter que representara el acoplamiento fuerte de un sistema de muchas partículas en la teoría eso no sabemos hacerlo pero si pudiéramos hacerlo sería la bomba podríamos calcular unas maravillas increíbles y tenemos al contrario los estados débiles en la teoría gravitacional en un espacio muy plano con oscilaciones tipo ondas gravitacionales cositas pequeñitas que afectan muy poco al espacio-tiempo me describen un estado fuertemente acoplado en el contorno ¿vale? o sea el espacio plano con ondas gravitacionales describe acoplamiento fuerte en el contorno el gas de agujeros negros y tener agujeros negros dentro del espacio-tiempo me describe estados débilmente acoplados en el contorno ¿vale? o sea cambia el acoplamiento en la gravedad fuerte en la teoría de campo es débil y al revés ¿no? eso me permite hacer cálculos por eso se ha utilizado la conjetura de Maldacena para tratar de calcular cosas ¿vale? uno de los grandes problemas que tenemos yo que es el grafeno el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico tiene como una supercelda unidad de unos 10.000 11.000 átomos ¿cómo yo calculo estados cuánticos de 11.000 átomos? sí es que una hoja de grafeno es una tontería son unos hexagonitos y otra hoja de grafeno es otra tontería y la pongo una encima de la otra qué tontería la forma más sencilla del mundo sí pero es que mi supercelda unidad en el patrón de Moiré tiene un cemirátomo necesito de cientos de miles de qubits para calcular eso no puedo calcular eso con ningún ordenador en el mundo o sea claro puede hacer poderías efectivas puede hacer como la química cuántica puede hacer muchos trucos de andar por casa para intentar calcular algo eso es lo que se está haciendo pero claro es muy difícil bueno pues el grafeno rotado con ángulo mágico tiene un estado de superconductores y tiene un estado de superconductores en los que la resistencia crece de forma lineal ¿cómo calculo eso? pues prácticamente la única manera de hacerlo es utilizar la conjetura de Maldacena cojo la conjetura de Maldacena la paso a una teoría gravitacional débil y la teoría gravitacional débil veo que puedo contar unos cuantos estados y digo uy estos estados los cuento pues imaginemos que la cuenta conjeturo que la cuenta da lo mismo en el estado fuerte y obtengo que me sale una correlación lineal en el crecimiento de la resistencia eso lo puedo hacer por ejemplo con el como he comentado bien Héctor con el plasma corbulón entonces yo puedo calcular la viscosidad del plasma corbulón bueno pues la viscosidad del plasma corbulón se puede medir experimentalmente más o menos pero la puedo calcular utilizando un modelo de este tipo asocio el cálculo de la viscosidad que requiere un acopamiento fuerte entre las partículas pues es un líquido viscoso un líquido en el que hay mucho choque entre partículas lo aproximo por un agujero negro en un antidecíter entonces los estados la entropía de Hawking y Beckenstein en el agujero negro en el estado antidecíter me da una viscosidad mínima en el plasma de corbulón hago los experimentos y veo que son compatibles con que pudiera existir una viscosidad mínima la viscosidad mínima no ha sido medida creo que las mejores medidas son del orden de cuatro veces esa viscosidad mínima pero no hay medidas claramente por debajo con lo que los resultados experimentales son compatibles con el resultado de aplicar la conjetura de la misma escena pero son conjeturas y así se pueden calcular cosas de turbulencia de muchos temas de muchos campos se pueden calcular apoyándote en esta conjetura claro la conjetura es una conjetura entonces yo tengo que jugar con ella para tener un cierto digamoslo así confianza en ella la conjetura la gente confía cuando juega con ellas cuando dos personas juegan con una conjetura pues nadie confía en los resultados de haber jugado dos personas pero cuando veinte mil personas juegan con una conjetura durante veinte años y ninguno es capaz de echarla para atrás pues todo el mundo dice que barbaridad o sea es que esto parece que es firme esto parece que contiene alguna verdad entonces hay una serie de hitos que se van planteando como hitos importantes y uno de esos hitos importantes es contar en detalle los estados de los agujeros negros extremales en usando la conjetura de Maldacena es decir contar ese número de dados de libertad no apoyándote en el cálculo cuerdístico sino directamente en la conjetura entonces una cosa pues que el año pasado pues hubo varios bueno a finales de 2018 entre agosto de 2018 y diciembre de 2018 varios grupos lograron hacerlo en varios modelos de la conjetura de eso te quería preguntar pero vamos entonces a comentar brevemente los papers después de esta introducción era solo la introducción para no para no alagarnos mucho porque todavía no hemos contado esos resultados pero bueno yo creo que lo interesante realmente era esto que ha estado contando Francis de explicar bien lo que es todo esto de la conjetura de cómo usarlo como método para sacar resultados prácticos en este caso y de la historia de la teoría de cuerdas y tal y esto me decías entonces que son papers que son del año pasado sí son papers que se salieron como preping en Arcaide en 2018 de hecho la mayoría de ellos ya han tenido más de 50 citas ahora lo que pasa es que se han ido publicando pues desde final del año pasado hasta este año de hecho de los tres hay uno que todavía no se ha publicado en revista hay el que ha sido digamos el motivo de gran parte del eco mediático es uno que se ha publicado en Physical Review X Physical Review X es la revista de pagar por publicar de Physical Review ¿vale? o sea recordemos esto es como Scientific Report hay que cogerlo o como Nature Communications hay que cogerlo siempre con Science Advances hay que cogerlo siempre con un poquito de por qué publican ahí pagando y no publican en otro sitio probablemente por adelantarse ¿no? es un artículo también largo extenso y requiere una revisión complicada y en ese tipo de revistas la revisión es un poquito más laxa ¿vale? nuestra revisión será breve ¿no? bueno porque eso es un artículo que está muy bien la verdad que está muy bien y ya digo ha habido mucha gente que los ha citado y ha seguido haciendo otros cálculos en la línea de estos investigadores y parece que se confirma que sí que son cálculos firmes y que están bien bien hechos ¿no? entonces han logrado calcular para modelos concretos de la conjetura para un espacio muy concreto una manera muy concreta de compactificar la teoría de cuerdas en ese ADS 5 otros han utilizado una ADS diferente y una teoría conforme de campos adecuada han logrado calcular lo que se llama la función de partición la función de partición determina la entropía es una función que más o menos viene a contar cómo se combinan los grados de libertad del sistema ¿no? y han visto que la cuenta coincide módulo la conjetura si la conjetura es cierta yo puedo calcular estas ciertas cosas y cuando las calculo los números coinciden eso es una cosa que ya os digo ha costado más de 20 años hacerlo pero es una cosa que estaba ahí y se había hecho con modelos de juguete con modelos más sencillos en lugar de trabajar con ADS 5 se trabajaba con ACS 4 o ADS 3 que son muchísimo más sencillos de trabajar y se habían logrado ya estos hitos ¿no? entonces aquí se ha descubierto una nueva manera de contar una nueva manera de estimar esta función de partición que está teniendo de hecho mucho eco porque mucha gente está usándola para calcular otras cosas ¿no? y es un avance en ese sentido es muy importante los avances en metodologías de cálculo en herramientas son mucho más importantes que los avances en ideas si es verdad que la idea de Maldacena es una idea magistral y genial ¿no? pero más importante que la idea de Maldacena es que han surgido herramientas para calcular cosas que después yo puedo utilizar para calcular cosas y que a mí me interesa en física es calcular cosas estos señores han desarrollado una nueva manera de calcular la función libre de Gibbs para el sistema apoyada en la conjetura y esa manera que requiere una serie de cálculos muy delicados es una cosa complicada estamos hablando de artículos de más de 50 páginas y todos llenos de fórmulas matemáticas son complicados y explicarlo en detalle requeriría que viniera aquí el propio autor y te dijera realmente cuál es el grano del centro yo me lo he leído un poco por encima pero sobre todo para convencerme de que era correcto para ser revisor imagínate para ser revisor de esos artículos que además ni te van a pagar ni te van a mencionar en ningún lado y el trabajazo que tiene que ser sí, pero también aprendes porque en ese tipo de artículos cuando el artículo es bueno y te ofrece herramientas pues lo que tú aprendas después lo usas tú para tus propios cálculos y ya te digo han sido bastante citados estos artículos y parecen relevantes o sea, han hecho un cálculo que se esperaba que diera correcto porque había cálculos del juguete más sencillos que indicaban que los números cuadraban porque lo que había dicho Juan Maldacena es que más o menos se ven que los órdenes de magnitud son los buenos más o menos todo va bien más o menos los números funcionan pero para el caso concreto de los agujeros negros calcular con la conjetura de Maldacena exactamente los grados de libertad de la entropía de Hawking Beckensein la entropía de los agujeros negros requería eso sí son agujeros negros extremales requería hacer el cálculo y el cálculo es muy complicado el cálculo es muy complicado pero se ha hecho y parece que coincide entonces lo interesante de estos tres artículos es que son tres artículos que calculan en espacios diferentes o sea, digamos los detalles son diferentes pero la idea común es la misma y la herramienta matemática que desarrollan es muy muy parecida de hecho el primer artículo que es este que se ha publicado en Física Arbivex probablemente ha inspirado modificaciones en los otros dos artículos que se publicaron más tarde uno sale como en agosto otro en octubre otro en diciembre entonces se citan todos se citan a ellos porque claro los artículos se han publicado como dos años después pero un año y medio después pero es un cálculo muy interesante porque nos vuelve a poner sobre pie firme la importancia de la conjetura de Maldacena lo importante que tiene es que te ofrece ideas que de otra manera sería imposible que se te ocurriera para realizar ciertos cálculos y cuando haces esos cálculos guiados por esas ideas te da un resultado que parece correcto parece razonable porque coincide con algo que ha sido calculado décadas antes de una manera completamente diferente en un contexto completamente diferente eso apoya mucho a la conjetura entonces aun así ya te digo la conjetura de Maldacena hoy en día no hay físico teórico que dude sobre ella es una conjetura muy muy firme otra cosa que sea útil hay mucha gente que duda de que sea útil de que nos estamos autoengañando y que estamos forzando mucho los asuntos y creyéndonos que la teoría de cuerdas y que la conjetura de Maldacena son cosas útiles y hay mucha gente que dice que no esto es completamente inútil y que habría que coger a los jóvenes y dedicarlos a cosas más interesantes pero lo bonito es que estás hablando por boca de Sabine por ejemplo Sabine o muchos otros opinan cosas así es decir porque los grandes problemas no los resuelve los grandes problemas de verdad de la física teórica que es descubrir el futuro pues no podemos con una herramienta matemática por muy buena que sea tú no puedes descubrir el futuro entonces es una cosa que puede molestar a alguna gente pero en cualquier caso sin entrar en mucho detalle técnico lo que se ha hecho es desarrollar una herramienta de cálculo de grados de libertad apoyada en la conjetura de Maldacena que te permite calcular grados de libertad tanto en ciertas teorías de campos como en ciertas teorías gravitacionales que va a tener una enorme proyección en los próximos años yo creo que va a haber muchos cálculos que se van a posibilitar gracias a esta idea de esos señores muy bien después ha habido el otro artículo que mencionaste que no mencionaste un artículo reciente de Maldacena sobre la entropía de los agujeros negros y el problema de la pérdida de la información este es un artículo de revisión es un artículo diferente un artículo que firma también Maldacena que firma también al Megui el primer autor del problema de los firewalls de los muros de fuego no sé si sonará a muchos de nuestros oyentes esta fue la gran última obra de Polchinski poco antes de morir bueno 10 años antes de morir pero fue sabéis que el problema de la paradoja de la información de los agujeros negros es un problema que ya planteó Hawking ¿quieres que hablemos del tema Héctor o no? Hombre si quieres hacer algún comentario breve si ese problema es suficientemente complejo como para requerir bastante más tiempo del que le querríamos dedicar bueno un comentario de dos o tres minutos rápido el gran problema de la paradoja de la información del agujero negro la 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 relación de Hawking es térmica es de cuerpo negro y por lo tanto no contiene ningún tipo de información sobre el estado del agujero negro que la emite eso no causa ningún problema a nadie porque por ejemplo ¿a quién le preocupa la pérdida de información cuando se quema un trozo de carbón? si yo cojo un trozo de madera por ejemplo un trozo de madera y la quemo de las cenizas de los rescoldos de ese trozo de madera ¿yo puedo reconstruir el trozo de madera? pues no pues es irreversible sin embargo si es un proceso cuántico sí a escala cuántica digamos que la información está ahí otra cosa es que en la práctica uno no puede no puede hacerlo en la práctica pero claro eso se llama scrambling eso se llama como como embrollamiento ¿no? esta información está ahí metida de una manera muy embrollada y yo no puedo soy capaz de obtenerla ¿no? lo mismo pasa con el agujero negro de escala macoscópica un agujero negro de escala del centro galáctico supermasivo un agujero negro de masa estelar le pasa exactamente lo mismo que al carbón entonces no existe ningún problema de pérdida de información no hay ningún problema se radia y seguro que en la radiación estará pero a nadie le preocupa ¿pero cuál es el problema? el problema son los agujeros negros muy pequeñitos los agujeros negros muy pequeñitos se comportan como partículas si un agujero negro tiene la masa de un protón es infinitamente más pequeño que un protón pero si tiene la masa de un protón se tiene que comportar sí o sí siguiendo las leyes de la mecánica cuántica o sea no puedes tú decir no, no, no pero bueno el agujero negro por ser agujero negro se comporta de manera clásica ¿vale? aunque tenga tamaño de un protón yo digo que se comporta de manera clásica y me quedo tan tranquilo eso no puede ser así porque es un objeto con un tamaño extremadamente pequeño tiene que comportarse de manera cuántica en ese agujero negro esos agujeros negros tan pequeños se llaman agujeros negros que han superado el tiempo de Page la entropía global del agujero negro y de la radiación el agujero negro va radiando Hawking y pierde área pierde masa entonces cuando va perdiendo claro la entropía es proporcional área cuando va haciéndose más pequeñito va perdiendo entropía la entropía global agujero negro radiación va decreciendo y la entropía de la radiación va creciendo y se cruzan claro si una decrece y la otra crece se cruzan en un punto ese punto corresponde a eso agujeros negros microscópicos tipo partículas esas cosas muy pequeñas se llama el tiempo de Page a partir de ese momento la entropía del sistema no puede seguir creciendo en la radiación porque no furula el asunto no pega bien no puedo pegar bien las soluciones la solución natural es que la entropía ahí alcance un máximo y empiece a decrecer la entropía del sistema global radiación de agujero negro decrece siguiendo el ritmo de decrecimiento de la entropía del propio agujero negro como si la radiación de Hawking ya no aportara entropía es decir como si la radiación de Hawking estuviera entrelazada cuánticamente con los grados de libertad en el interior del agujero negro y en realidad fuera una cosa redundante no aportaran entropía solo aportar entropía al propio agujero negro y así hasta la desaparición y evaporación del agujero negro eso se podía tratar de explicar utilizando holografía utilizando ideas inspiradas en la realidad de Maldacena utilizando tiras de cuerdas y se podía más o menos explicar lo que pasa es que lo que nos mostró Polnchischi en un artículo AMPS AMPS que después escribió un artículo Soskine y entonces habla de AMPS guión S la idea de que las ideas de esa solución utilizando holografía no funcionan porque me crecen el número de grados de libertad en el horizonte y entonces si me crecen el número de grados de libertad en el horizonte el horizonte está como oponiéndose a que eso ocurra y entonces ¿cómo se está oponiendo? pues generando energía entonces cualquier cosa que intente entrar en el horizonte se encontraría con un muro de entropía que destruiría sus estados y eso impediría que esos estados penetraran dentro del agujero negro entonces estamos hablando de agujeros negros del tamaño de una partícula nadie imagina una persona entrando al agujero negro y chocando contra un muro de fuego estamos hablando de cosas que ocurrirían en agujeros negros de tamaño supermicoscópico y entonces eso le llamaron el muro de fuego entonces aparece y tiene que aparecer un muro de fuego entonces ¿cómo resolver ese muro de fuego? ha costado mucho tiempo y ha habido varias ideas una de las ideas es la idea de que perdona esto es una tontería pero realmente la gente suele decir el muro de fuego porque es la traducción en inglés es fireball pero un fireball realmente es un cortafuego es decir efectivamente bueno es cuidado pero en este caso lo que estamos hablando es de evitar el paso de información por así decirlo es como en informática cuando pones un fireball es para evitar que se transmita información yo creo que vamos por ahí por la analogía informática yo creo que por el tema pero bueno en principio la idea es esa que no pueden entrar grados de libertad en el agujero negro entonces lo único que pueden es decrecer los grados de libertad en el agujero negro no pueden entrar entonces hay una barrera una barrera energética porque si cayera una partícula esa partícula su energía crecería entonces pero bueno llámale cortafuegos si quiere la idea es complicada ha habido muchas posibles soluciones y lo que nos plantea este nuevo artículo de Maldacena es la posibilidad de que la solución basada en entender el enterazamiento desde el punto de vista de la óptica de la holografía en la holografía el enterazamiento de dos partículas se interpreta como que hay un túnel gravitacional un agujero de gusano un agujero de gusano un espacio adecuado esto es pura holografía es una cosa digamos tú tienes tus estados en el contorno de tu espacio y tienes tu gravedad en el interior y en el contorno tienes una gravedad efectiva y solo tienes la teoría cuántica entonces los estados en el contorno que están conectados entrelazados entre sí lo están porque hay en el espacio gravitacional un túnel de gusano que los une esa es la idea y lo que plantea Juan Martín Maldacena es que esa idea parece de las más prometedoras y funciona bastante bien en acuerdo con otras ideas parecidas o sea que se está empezando a entender qué pasa en la época de Page en esa época en la que empieza a comportarse la relación de Hawking como si estuviera entrelazada con lo que hay los grados de libertad internos del horizonte por supuesto todavía queda muchísimo trabajo por hacer para lograr la evaporación completa del agujero negro y ver que realmente no queda nada y qué pasa ahí todo ese tipo de cosas todavía no está en nada claro con la singularidad y todo eso ese tipo de cosas todavía queda mucho trabajo por hacer pero bueno es el gran el gran legado de Polchinsky el dejarnos un problema sobre agujeros negros que aparentemente estaba resuelto que todo el mundo pensaba esto está resuelto no hay ningún problema y nos lo dejó nos lo convirtió en un problema y ha generado cientos y cientos de artículos tratando de ver cómo enfocarlo un artículo interesante para quienes estén interesados en el problema de la pérdida de información no resuelva el problema pero sí nos habla de que si ha habido avances ha habido una serie de avances que parece que están indicando de que puede que algún día se pueda llegar a resolver ese problema ¿no?